Ya me sentí yo, una amiga, que me vive, que me queda, rosa. La vida, 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 la ¡Gracias! 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 Quiere tecthon, no cada día. Quiere te 15, quiere te 2700. La vuestra yluya, que no, ya fuisteis, y quieres dar solamente morir a la montaña. Quiere tecthon, no cada día. Quiere tecthon, no cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!